Hola a todos, bienvenidos al canal de noticias de chismes. En primer lugar, si quieres más vídeos de este tipo, sigue nuestro canal. Vamos a las noticias. Muy dulce. Kylie Jenner compartió un adorable vídeo de TikTok junto a su hija Stormy Webster. Estados Unidos. El miércoles 6 de julio Kylie Jenner conmovió en las redes sociales tras compartir un dulce vídeo en TikTok donde está acostada en la cama junto a su hija Stormy Webster de 4 años. En el clip la pequeña mira por encima del hombro de su mamá mientras la magnate de Kylie Cosmetics reproduce un sonido sobre el dúo madre e hija que recientemente se volvió viral. El sonido presenta una voz que suena como Stormy Webster, quien dice. ¿Estás bromeando? A lo que Jenner responde, Stormy te pareces a mamá, bebé. Aunque el audio suena como el dúo de madre e hija, en realidad detrata de la cuenta de un imitador que imagina conversaciones entre la joven estrella de Keeping Up With The Kardashians y su hija de 4 años. Mientras reproduce el sonido, Stormy no reacciona a la voz que se supone que debe sonar como la suya pero cuando escucha la voz de Jenner arruga la nariz y se ríe adorablemente mientras la empresaria se ríe por la reacción de su hija. La magnate de Kylie Cosmetics compartió en la descripción un emoji de una cara que estalla en risas y otro emoji de una cara con ojos de corazones. Kylie Jenner dio la bienvenida a su segundo hijo el pasado febrero. El mes pasado, Jenner fue de compras con Stormy Webster Out of Beauty para comprar productos de sus líneas de belleza Kylie Skin y Kylie Cosmetics. Mientras estaba en la tienda, la hija de la empresaria y Travis Scott admiró todos los diferentes artículos y recogió algunos para comprar, llevar a casa, incluida la última paleta de sombras de ojos malva en el estante. Llevé a mi bebé Ángel, hermosa niña Guzzi, a ver a arroba Kylie Skin y arroba Kylie Cosmetics en arroba Uta Beauty. Todavía es un sueño cada vez que los visito. Gracias a todo el equipo de Ulte Siempre20, escribió Jenner en Instagram. La magnate de Kylie Cosmetics y Scott también son padres de un bebé, al que dieron la bienvenida en febrero pasado. La pareja aún no dio a conocer su nombre.